Si es cuestión de confesar, no se prepara el café, no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso el reloj Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien El cielo está cansado ya de ver la lluvia al caer Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguir amándote es inevitable Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos aún respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien Ya buscaré qué hacer contigo El cielo está cansado ya de ver la lluvia al caer Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguir amándote es inevitable Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo